Hola amigos, ¿todo bien? Yo estoy bien y deseo muy que ustedes también estén. Hoy quedo muy feliz porque voy a mostrar a ustedes un parque ecológico de mi ciudad. Sí, hoy está abierto el Jardín Botánico, el parque más hermoso tal vez, pero tenemos muchos otros para mostrar a ustedes. En el parque probablemente yo tendré que hablar con la máscara, pero si queda muy difícil de me comprender, yo pido a ustedes que dejen en los comentarios para que yo ponga la leyenda aquí. Si no fuera necesario, no pondré, pero si ustedes necesiten de la leyenda, yo coloco, yo pongo. Entonces, de antemano pido perdones por mi portuñol, pero creo que poco a poco estás mejorando. Y es eso, vayamos al parque. Hoy yo apareceré muy poco porque la estrella del vídeo es este magnífico lugar. De esta manera también puedo equivocarme un poco menos cuando hablo tu hermoso idioma, aunque sea un buen portuñol. Hay varios vídeos sobre el Jardín Botánico, cada uno a su manera, pero los invito a ver este y verlo con los ojos de alguien que nació aquí, en la ciudad. Este parque ecológico fue inaugurado el 5 de octubre de 1991. Está ubicado en la ciudad de Curitiba, estado del Paraná, del Brasil, siendo uno de los puntos turísticos más visitados de la ciudad, quizás el mar. Creado a imagen de jardines franceses, extiende sus colores y flores a los visitantes en la entrada. Cuenta con un invernadero de dos pisos, un jardín de invierno, construido en una estructura de metal y vidrio que alberga plantas reconocidas a nivel nacional. Una pequeña cascada también hay adrientro y este lugar generalmente es abierto al público para disfrutar de la especie y de la ciudad. Desafortunadamente, actualmente está cerrado por protocolos de seguridad. Otro atractivo dentro del parque, que también está cerrado, es el Jardín de las Sensaciones, un sendero de 200 kilómetros de largo que invita al visitante a recorrer los senderos con los ojos vendados para agudizar los otros sentidos, tocando las plantas con las manos, escuchando el vento y el agua fluyendo a través de un pequeño lago, oyendo el aroma de las plantas y el olor de la tierra. Pero aún así, toda la zona más abierta del parque, con muchos árboles, se puede visitar y hay un espectáculo en ella. Es un refugio en el medio urbano para reconectar con la naturaleza, hacer una pausa, descansar, sentirse en paz. Muchas personas vienen a tomar hermosas fotografías en el sitio, otras realizar caminatas o trotar. No es posible ingresar con vehículos de motor o algunos deportes, sin embargo, esto conserva un ambiente de tranquilidad y propicio para la relajación. El parque cuenta con una estructura de baños, sala de exposiciones, cafetería, guarda municipal y estacionamiento. Este letrero hace referencia a los huertos de miel, que son 56 casitas de abejas nativas sin agullón. Es un proyecto que tiene como objetivo concientizar sobre la preservación ambiental de estas especies, tan importantes para la polinización de las plantas. Como puede ver, los lugares aquí están bastante limpios, por dos razones. Hace unos 30 o 40 años, la educación ambiental comenzó con fuerza en las escuelas de mi ciudad, por lo que muchos aquí son conscientes de esto. Otro motivo son los profesionales de la limpieza pública, que realizan con brillantez su trabajo, aunque no siempre sean vistos o se valoren como debieran. Curitiba no solo tiene belleza, también tiene pobreza, también tiene mucho trabajo de gente que lucha por su pan de cada día, pero sin duda es una ciudad hermosa, bien urbanizada, en la que apreciamos por vivir. En el parque vi gente meditando, vi gente leyendo, escuchando música, enamorando o charlando con amigos. Sus senderos son muy accesibles, y el paseo es realmente agradable. Al llegar al parque, vemos unos cerezos que adornan el camino con sus flores rosadas. A pesar que la temperatura estaba fría, la oscilación climática permitió que aparecesse un sol que iluminase nuestro viaje. En la entrada, nos encontramos con grandes arcos, con plantas entrelazadas que florecen en primavera, seguido de un largo jardín siempre en flor. Pronto tenemos la suerte de encontrarnos con esta típica ave sudamericana. La llamamos Quiero Quiero, pero es mejor no enfrentarla, porque usa uñas y picos para defender sus crías. Incluso su hembra se ve bastante gordita, dando señales de nuevos huevos. En medio del jardín, nos encontramos con una pequeña fuente que aumenta su potencia, complaciendo a los niños, con unas gotitas de agua muy cerca. Y más adelante, una nueva fuente que se rinde un simple homenaje a las madres muy hermosa. Finalmente, llegamos a nuestro destino final, la arquitectura de hierro y vidrio que tanto nos encanta. Hoy, necesitaremos admirarlos desde fuera. Nada que nos impida de observar su grandeza. Incluso, tengo una pequeña historia a compartir con quienes siguieron esta viagem hasta aquí. A los ocho años, conocí este parque. Mi mamá, cansada del trabajo, se fue al final de un día y me levó para ver esta belleza. Nada era fácil en este momento. Caminamos unas calles hasta llegar al parque, nuestro destino. Y como todo niño, yo estaba dando señales de muy cansaño. No más que mi pobre madre, claro. Pero la curiosidad fue mayor. Y cuando llegué al parque, todo valió la pena. Era un hermoso día de primavera y para un evento, en ese momento en el parque, tocaba la música clásica que nunca había olvidado. Ese día en particular hacía tanto calor que los niños podían mojarse los pies en los estanques menos profundos e incluso sentarse al borde de las fuentes. Eran los años 80. No había tanto cuidado. Para mí, no podría ser mejor. En mi segunda caminata al parque, aun cuando era niña, descubrí que no podía mojarme los pies todas las veces que fuiste y tocar la música todos los días. Pero aún así, ese primer día en que conocí al parque se quedó en mi corazón de forma mágica y en mis mejores recuerdos. Esta es nuestra vida. Hay días de gloria y días difíciles. Y creo sinceramente que con el tiempo nos encontramos con la segunda situación más. Sin embargo, en todo hay belleza porque está en los ojos del espectador. Hay también una galería al lado del parque que albergó una exposición permanente por un artista naturalizado brasileño en protesto contra la desforestación. Hoy, esta misma galería mantiene una exposición de las cuatro estaciones con sus flores y plantas que sintetizan este periodo. Aunque vas a volver en el final del vídeo, los dejo ahora con la música que tanto me encantó de niña y admirando estas belezas recién plantadas. Y cualquiera que sea aficionado a las flores como yo se vuelve loco por llevarse una muestra de cada especie a la casa. Pero no es posible. ¡Gracias! 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 Los deseo muy que tengan gustado de este paseo en el parque Jardín Botánico. Estoy ahora... Quité la máscara porque estoy lejos de las personas pero no puedo quitar muy tiempo y agradezco a todos los antiguos seguidores los nuevos seguidores que están ligando a mi canal y conociendo ahora los antiguos que siempre están presentes estás a pasar un tren ahora agradezco mucho y no conseguiré terminar de hablar.